Así es, muchas gracias compañeros en los estudios, buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado. En este momento ubicados en el perpetuo socorro, donde en horas de la mañana se registró este pavoroso incendio. En esta cuartería donde son nueve cuartos, nueve habitaciones, cuatro de ellas servían como negocios y los demás estaban habitados como viviendas. Como ustedes pueden observar en las imágenes, miren, hasta el poquito dinero que estas personas tenían se ha quemado. Ellos han perdido todo lo que tenían en sus viviendas, camas, cosas, muebles y todo. Ustedes pueden observar, miren, compañeros, lamentable, las personas mencionan aquí que no han comido porque ni siquiera tienen como cocinar. Hasta los frijolitos que tenían al interior de su refrigeradora se quemaron y ellos mencionan que no tienen a dónde ir. Han perdido todo, han perdido todo lo que tenían esfuerzo desde años. Madre, ¿cuál es la situación en la cual ustedes han quedado? ¿Cuál es el llamado que les hace a las autoridades, a las personas de buen corazón? Pues les hacemos un llamado a que nos ayuden porque aquí hemos quedado en la calle, pues. Quedaron en la calle sin nada. Los niños solo con la ropa que andan no han comido a esta hora del día y no tenemos nada y pedimos ayuda, que nos ayuden. Sí, vinieron y nos dijeron los de Copeco que buscáramos hasta dónde, si teníamos familiares, hasta dónde ir, porque ellos no tenían albergues. Entonces aquí estamos a la deriva de que necesitamos que alguien que nos ayude. Más con los niños que necesitan alimento porque a esta hora del día ya es tarde y no han comido. Ellos les trajeron unos colchones, pero les dijeron que para llevarlos a un albergue no hay espacio. No había espacio para llevarlos a un albergue, no había espacio. Nos trajeron una comida ahí cruda y a dónde la vamos a cocinar, sí. ¿Quedaron con todo quemado? Todo, todo. Usted puede ver las imágenes ahí están, que todo está quemado. Hemos quedado en la calle. Bueno, y como yo les he mostrado, compañeros, en las imágenes, se les quemó hasta el poquito dinero que tenían que ellos mencionaban en este momento, que con eso es que hubiesen podido comprar comida. Véngase para aquí, madre. Miren, esta abuelita, yo en el contacto que tuvimos en el Meridiano, mencioné que no le importó quemarse ella con tal de salvar a su nieta. Miren ustedes, han quedado con lesiones y también completamente en la calle. Y estas personas necesitan ayuda aquí en el barrio Perpetuo Socorro, muy cerca del Zonal Belén. Compañeros, con este contacto y con cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Sí, Dilci Paz. Hay que hablar con la gente. Permítame, Dilci Paz, hágase un trabajo. Y quiero que Dilci se quede, que no se mueva ahí. Mire cuántos niños hay ahí, mire cuántas madres hay ahí. Quiero ver a Dilci frente a la cámara, frente a la cámara. Quiero que se ponga enfrente. Dilci, ¿por qué usted, por qué solo me dejan a mí? Ustedes pueden hacer desde ahí un llamado. Óigame, tenemos que ser sensibles, Dilci. Tenemos que tener garbo, Dilci. Pucha, pida a las autoridades para que lleguen ahí, por qué solo me dejan a mí. Tengan garbo. Díganle a la gente. Mire, señores de Copeco, señores de... No, permítame, permítame, Dilci. Usted también ha vivido en esas zonas. Todos vinimos de abajo. Hay que ser solidarios con esta gente. No se trata de ir a mostrar el problema. Hagamos llamados. Usted está ahí. Concienticémonos, compañeros. Quique, Dilci, Dennis, Nirvana. En HCH nadie restringe a nadie para que pueda decirle a las personas, hagamos llamados. Volvamos a ser siempre exigentes. Hay gente que tiene mucha parcimonia, que tiene ahí la ayuda y no da. Hay fondos para esto. Yo escuché recientemente a Alex Cáceres en un reporte, porque le doy seguimiento a las noticias, que se reformó un decreto en el Congreso, porque se había quitado, no me acuerdo cuántos millones, al gobierno para manejar proyectos sociales. Se los devolvieron al gobierno. Qué bueno. Pero ¿en qué lo van a invertir? Para estas cosas es que ocupamos que le ayuden a la gente. Y yo le hago un llamado. No esperen que nosotros les llamemos, hombre. No esperen que nosotros les roguemos aquí o les digamos vayan. ¿Dónde está Copeco? ¿Dónde está? ¿O es que tiene que ser una casita ya de mala muerte para poder ir a ayudarle a la gente? Esta gente lo que ocupa es el abrazo, lo que ocupa es la solidaridad del amigo, de la amiga, del vecino. Una esperanza es lo que ocupa. Del vecino. Yo les digo a mis compañeros, nosotros lleguemos a dar noticias y que no nos importa el dolor de los demás. Y a eso no les hemos enseñado. Les hemos enseñado a ser ¿qué? Solidarios. A ser solidarios. Y sabe, usted tiene un micrófono grandote ahí, Dilsey. Y no solo es contra usted, es contra todos los compañeros. Tenemos un micrófono grandote que Dios nos ha dado, es HCH, para decir, señores, con eso no nos van a matar. Con decirles que le ayuden a esta gente, no nos van a cuestionar. Dilsey, por favor. Mire, don Eduardo, nosotros desde que iniciamos la transmisión, hemos estado realizando un llamado a las autoridades que se trasladen aquí al sector del barrio Perpetuo Socorro. Yo sé que aquí en el medio de comunicación no nos limitan de que nosotros digamos lo que queremos. Y pues entonces lo voy a hacer. Si me suelta la lengua, pues yo lo hago. Aquí se necesita que vengan las autoridades, aquellos políticos que también se están tirando a campañas, para que vengan a ayudar a las personas, porque realmente es algo triste. Ver cómo los menores han venido en este momento de su centro educativo y solo andan con el uniforme. Por aquí hay una pequeña. Si viene, solo anda con su uniforme, su otra ropa se ha quemado. Aquí han perdido todo. Yo les mostraba hace un momento que también se les ha quemado el poquito dinero que tenían. Aquí es el llamado a las autoridades que se trasladen a este sector y que les vengan a ayudar. Por ejemplo, la señora mencionaba que Copeco vino y les trajo unos colchones, pero nada más. Les dijo que ellos no pueden brindarles un lugar de albergue, ya que no tienen un lugar en este momento adecuado. Así que es el llamado que le hacemos. Todo HCH, las autoridades que vengan a ayudarles aquí a las personas, porque ellos realmente lo necesitan. No es posible que vamos a ver estas imágenes donde han perdido todo. Miren, han perdido todo. Aquí están los asientos de las motocicletas, que eran los bienes que las personas tenían. Lugares donde vivían, la necesidad que están viviendo nosotros. Nos vamos a quedar aquí al pendiente a ver si alguien viene a ayudarles. Miren, los frijolitos que esta gente tenía es lo que ha quedado aquí en este sector. Y ellos mencionan que no tienen para comer. Se sienten completamente abandonados por las autoridades porque ya han pasado alrededor de cuatro horas y no han venido a este sector. Caballero, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Pues, el llamado que les hago es que vengan a donde los muchachos van, porque yo no soy de acá. Yo soy amigo de los muchachos míos. Y entonces, yo vine cuando ya habían apagado. Bueno, imagínese lo que pasa, compañeros. Hay personas que viven en las mismas condiciones, con los mismos recursos, y aún así se han trasladado aquí a ayudar con lo poco que pueden. Entonces, ahí es donde le hacemos el llamado a las autoridades que se trasladen aquí para brindarle un apoyo a estas personas que también son hondureñas. Don Eduardo. Bueno, me están diciendo, porque también aquí yo soy balance, me están diciendo que Copeco ya llevó colchones, ya llevó kits de limpieza, estufas de gas, provisión, ya llevó estufas de gas y ya les llevó provisión para comer. Ya llevó ollas, baldes, platos, tazas. Pues sí, ya llegó ayuda. O sea, sí ha valido el reclamo que se ha estado haciendo. Ya llegaron colchones, ya llegaron colchones, ya llegó provisiones, llegó estufas para cocinar. Llevaron baldes, platos, tazas, kits de limpieza. Entonces, claro, una casa no es de un día para otro. Lo ideal sería que Copeco o las instituciones estatales tuvieran albergues, albergues temporales, para que cuando una persona sufre un percanso de estos, que no tiene dónde ir a dormir, se le lleva a un albergue, se le da un tiempo perentorio, no como en otros lugares, que los están sacando porque no les han construido la casita. Y tienen años de ir ahí. Sí, tienen varios meses y años de viviendo ahí y al final tienen que salirse. Bueno, valga la aclaración. Gracias, vamos a escuchar testimonios de esas personas en el noticiero nocturno. Porque tengo otra noticia.